Una tienda típica cuencaana. Solo a 16 kilómetros de la ciudad de Cuenca. Hola, hola, hola y el mundo entero. Nosotros somos Diador Pins y hoy amanecimos un día más en Cuenca Bella. Tuvimos un desayuno increíble en el Hotel Cruz del Vado. Y ahora estamos en la calle de las Herrerías. Y aquí, en Viajando en Pandemia, les queríamos mostrar un poco de este antiguo barrio de la ciudad de Cuenca. Un barrio emblemático donde existen muchos forjadores de hierro que hacen muchas obras de arte que ustedes pueden venir a comprar, llevarse a sus casas. Son cosas realmente increíbles. Y también esta calle es conocida por su gastronomía, por su comida típica cuencana. Y también pueden venir a desgustar de estos manjares aquí en la calle de las Herrerías. Y parte de visitar también la calle de las Herrerías es estar aquí en la plaza, en el Monumento al Herrero. Y tenemos aquí a nuestra espalda el Museo de las Artes de Fuego, que es un lugar donde se realizan eventos durante el año, como ferias o exposiciones. Y les quiero presentar a Fer Pauta, quien nos acompaña el día de hoy aquí y esa nos va a llevar a hacer algo que les va a contar. Bueno, hoy vamos a ir más tardecito a una hacienda típica cuencana, donde pues la gente de acá estamos acostumbrados a ir los fines de semana. Y van a tener cabalgatas, comida, buen ambiente y todo al aire libre. Espero que les vaya a gustar. Lindo Fer, muchas gracias. Ahora sí, vamos a ese lugar. La nueva normalidad también nos lleva a estar en lugares más naturales, salir un poco para relajarnos. Así que creo que es una muy buena alternativa. Si venimos a Cuenca para un domingo, igual para la gente de aquí, disfrutar de una hacienda en el aire libre. Genial. Vamos para allá. Estamos con un paisaje increíble y también parece que nos hemos transportado en el tiempo. Yo me siento un vaquero, ya con esta estructura muy, muy, muy bonita en la hacienda. Tienen aquí hospedaje, muchas actividades. Ya nos van a contar un poquito más de esto. Sí, la verdad es que es como estar en el viejo oeste. Se respira un aire súper antiguo. Solo a 16 kilómetros de la ciudad de Cuenca, donde pueden venir, escaparse de la rutina. Y ya nos van a contar todas las actividades. Como dijo Aria, que tienen aquí, hay motos, hay polaris, hay cabazos y restaurante caballo. Bueno, ya no. Vamos a quitarle el protagonismo a Felipe, que nos fue a dar el encuentro en su moto de montaña al llegar acá. Para que él les cuente a detrás de todo lo que pueden hacer acá. Hola, Aria y Hugo. Bienvenidos a un paseo por el cielo. Muchas gracias. Me gratis tenerles aquí. Muchas gracias, Felipe. Por favor. Paulina, por recibirnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Están aquí nosotros. Muy bien. Bienvenido. Muchísimas gracias. Ya estamos ahora sí. Listos. Como tenemos que estar. Como somos listos. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Bienvenidos. Qué gusto tenerles aquí. Salud. 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 Bienvenidos. Muchas gracias. Este es un licor de aranda. Es un licor que está macerado con una arandanasia que se llama joyapa y que es oriunda de la zona. Muy rico. La madera por doquier, el frío, una chimenea, la compañía y un poco de licor son la perfecta combinación para relajarse. Espere. Y cómo no, la comida. Esta entrada de aquí que nos estamos ofreciendo es servida en lo que es una cama de papa. El pan es propiamente igual de hecho aquí, servido con un paté de trucha, igual de la zona. Dentro de esto tenemos una cama de igual de queso crema, con un salteado de limientos, porcobelo y también tiene curantes. Esto sería un bocalito de trucha. Importantísimo para que ustedes sepan que toda la comida que nos van a servir aquí en la hacienda es orgánica, propia del lugar. Comida que las daban aquí, cero kilómetros, porque no fue transportada de ningún lado. Fue sacada propiamente de aquí de la hacienda. Y otra cosa que me encantó de acá es el distanciamiento entre asiento y asiento que tenemos para el almuerzo. Entonces, aquí no corre ningún peligro. Otro destino COVID free que les queremos indicar aquí viajando en pandemia. Un caldo de pollo criollo en olla de barro. Miren cómo se prepara, está calentito. A ver si a probarlo. Riquísimo. Muy rico está. Bueno, acabamos de tener un almuerzo increíble, delicioso. ¿Qué tal Fer? Riquísimo. Todo natural, rico, bonito. Bueno, ahora vamos a hacer una caminata. Después de una pequeña caminata entre los árboles, teníamos que irnos hacia las montañas. Claro que sí, montando a caballo con sombrero en lo alto. Hola, buenos días. Bienvenidos a dar un paseo por el cielo. Esta es una típica y original hacienda de producción agropecuaria. que ha sido direccionada para dar un servicio ecoturístico y agroturístico de aventura. Nosotros estamos preparándonos para recibirles a ustedes, invitarles a compartir con la naturaleza, a compartir la parte bonita del regalo de la naturaleza. Contamos con paseos a caballo, motociclismo y aventura. canopi, lagunas para pesca deportiva, cacería fotográfica, avistamiento de animales silvestres y lo más bello, el compartir con ustedes. ¿Motocruz en una hacienda? Claro que tenía que probarlo. Cada salto que hacíamos, parecía que íbamos a terminar en la montaña del frente. 50 metros de vuelo. Y aunque íbamos a una velocidad no tan rápida, me llené de suficiente adrenalina para terminar la tarde con broche de oro. ¡Gracias, Fer! ¡Gracias! Gracias Fer por llevarnos a esa increíble hacienda, la pasamos genial. Qué bueno que les haya gustado y siempre les recomiendo para este clima llevar casaca. Casaca, equivalente a chompa para nosotros. Ah, ya una chompita, una chaqueta, un abrigo, un jacket para los gringos. Y bueno para terminar nos encontramos en el puente roto que está junto al río Tomebamba. Este puente roto que fue arrasado por el río Tomebamba el 3 de abril de 1950 creció de tal manera que se llevaron varios puentes y uno de esos es este, el puente roto. Este puente está en el sector de todos los santos aquí en la ciudad de Cuenca y esta placita donde estamos parados despidiéndonos de ustedes el día de hoy se llama Antonio Lloret Bastidas. Para que la vengan a conocer otro punto más de esta divina ciudad de Cuenca. Esperamos que les haya gustado este capítulo de Viajando en Pandemia. No olviden suscribirse, compartir, comentar, eso nos ayuda un montón. También tenemos más videos aquí, próximo domingo un video más. Este fue un capítulo más de Viajando en Pandemia con... De A2PILS. De A2PILS. Entonces vean, la mascarilla siempre no se olvide. Estalina está así, verás, yo con esta cosa que pesa no sé cuánto que me duele el brazo. Ah, yo pesa la chica. Claro, y yo estoy con... Siguiente. Igual no estaba grabando, así que eso fue prueba. No grabaste. Vamos ahí. ¡Gracias!